Aaron Wan-Bissaka, Crystal Palace, Defensa, 1997, Inglés. Mejor lateral derecho joven de la Premier junto a Trent Alexander-Arnold, el año pasado ya tuvo algunos partidos pero ha sido en esta temporada cuando ha derribado definitivamente la puerta de la élite. Potente, muy ofensivo, con zancada y absolutamente indiscutible en la zaga del Palace, ya ha ido con la SV-21 inglesa y no tardará en ir con la absoluta. James Madison, Leicester, centrocampista, 1996, Inglés, ya había demostrado todo su potencial en el Norwegian Championship, pero el salto a la Premier ha permitido verle a un nivel extraordinario también en lo más alto. Escurridizo, con último pase, calidad y gol, sabe jugar entre líneas y también lo ha demostrado en la SV-21. Uno de los talentos incipientes más fuertes del fútbol inglés. Harvey Bars, Leicester, centrocampista, 1997, Inglés, el Leicester lo recuperó en invierno del WBA con el que había jugado la primera parte de la temporada, y sus actuaciones enseguida cautivaron a los aficionados a la Premier. Potentísimo, mejor por la izquierda que por la derecha, es un puñal, por la banda y Rocher sobre todo lo utilizó como revulsivo en los segundos tiempos. Veremos el próximo curso. Calum Hudson o Doyle, Chelsea, delantero, 2000, Inglés, temporada complicada la suya, le costó encontrar un sitio en los planes de Sarri por sus escarceos con el Bayern y cuando lo obtuvo se lesionó de gravedad. Aún así, dejó detalles en el tramo del año en el que jugó que le llevaron incluso a la selección. Muy vertical, útil por las dos bandas, otro crack de la generación 2000 inglesa campeona del mundo SV-17. David Brooks, Bournemouth, centrocampista, 1997, Gale es zurdo, con una zancada elegante y mucha calidad técnica, rindió sobre todo en la banda derecha del Bournemouth de Eddie Howe. Pisa bien el área contraria y tuvo algunas actuaciones destacadísimas como ante el Chelsea en la goleada en Dinkour. Esta primera gran temporada en la Premier le ha llevado también a ser titular con Gales. ¿Let's block a this, why? ¡Gale! ¡Ah uy! ¡Gale! ¡APA!